Coronel, se está presentando una situación el día anterior, un hurto a una mujer en el municipio de Agua Azul, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, sí, es una situación que se está presentando, la invitación como tal a la comunidad a mantener esas medidas de autoprotección frente a esta problemática que se nos está presentando, que sí es bien cierto, se nos ha venido dando en el departamento, hemos tenido una reducción bastante significativa, cerca del 35-40% de disminución de los hurtos en comparación con el año pasado, en esta misma temporada que se está viviendo en estos momentos. La mujer denuncia que fue víctima por este hombre quien la amarró, la encerró en un baño, ¿conocen ustedes más información al respecto? Sí, es una denuncia que se recibe por parte de la policía, pero como tal es un trago que en estos momentos es materia de investigación, esperamos que la fiscalía lo aborde y lógicamente la policía judicial de la SIGIN. También se da una situación de hurto en el municipio de Pore, recientemente donde utilizarían aparentemente alguna sustancia para dormir a los ciudadanos y entrar a la residencia sin que ellos notaran pues alguna presencia de estos individuos. Bueno, es una de las denuncias que tenemos, estamos verificando realmente, no es una situación o una forma que se dé normalmente aquí en el departamento, es de ahí que estamos adelantando las investigaciones para poder establecer exactamente qué fue lo que pasó. Pero al respecto, coronel, hay dos o tres testimonios de familias que dicen haber sido víctimas del mismo modus operandi. ¿Alguna recomendación especial se está entablando con el comando de policía allá en Pore para advertir esta situación? Bueno, la invitación como siempre es a la denuncia mediante un canal oficial como es el caso de las páginas de la Policía Nacional de las Fiscalías de la Nación. Sin embargo, pues estamos haciendo un trabajo con el cuadrante, el modelo de la noche, y reforzándolo precisamente para evitar que personas que se encuentren deambulando sean mediamente identificadas y poder saber exactamente quiénes son.